Este era John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, el lugarteniente número uno del capo Pablo Escobar. Y este, el libro El General de la Mafia, en el que Popeye documentó estos manuscritos donde revela que él siempre quiso ser el patrón y no el mato. En época de guerra no se escucha misa. Yo estoy en guerra y yo no puedo alinear a un enemigo y ponerme a pensar y decir, ay, ¿cómo irá a llorar a la mamá? Mato y listo. Pues más o menos sobre, y a mí también me están mato la gente y están mato la gente del patrón. Más o menos sobre mi espalda y para 250 mato más o menos por los procesos. Y esos presuntos 250 mato fueron los que lo llevaron a pagar una pena de más de 24 años de prisión. No va a ser muy claro, si se va a reflejar la realidad del cartel de Mellena ahí es imposible, porque en lo del cartel de Medellín la realidad supera la ficción. Salió en 2018 y mientras estuvo tras las rejas, escribió todas sus vivencias delictivas que le dieron vida al libro El General de la Mafia. Me llamó un director que trabajaba con Popeye y me dijo, Popeye tiene una novela que escribió durante 20 años en la cárcel, bueno, durante muchos años en la cárcel y está buscando un escritor que le pueda ayudar a desarrollarla como novela. Y con la ayuda del escritor colombiano Luis Villamil, a quien Popeye conoció recién quedó en libertad, le asesoró para que hoy este libro salga a la luz pública. Como un equipo de escritores empezamos a trabajar en cada una de las tramas y poco a poco empezamos realmente a sumergirnos en la historia. El General de la Mafia sería el mismo Popeye, como lo evidenciaban los tatuajes que llevaba en sus brazos. Pero en donde sí logró ser el capo o el patrón fue en su propia novela. Creo que siempre hubo una relación entre el final de Popeye y el final de nuestra historia. Y Popeye murió el 6 de febrero de 2020 sin cumplir ese sueño y tal vez arrepentido. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!